¿Qué tienen en común, qué tienen que ver el pastor Ezequiel Molina con la figura del ya mítico guerrillero, que no bandolero, Jimmy Cherisier, alias Barbecue? Hay dos hechos. Uno es una declaración de Ezequiel Molina, el influyente pastor evangélico dominicano, y la otra es la figura de Barbecue de cara a una ocupación y el anuncio de elecciones en la vecina nación. Por un lado, el pastor Ezequiel Molina dice que la cultura dominicana está siendo suplantada por la cultura de la vecina nación. Y ya dije en un corte anterior que eso a mí me preocupaba sobremanera. Pero hay una forma en la cual eso se puede, digamos, revertir. Pero es una solución drástica. Los gobiernos de Papa Doc y Baby Doc, dictaduras ambos, nos demuestran que históricamente es inaprensible que los vecinos puedan codificar en su cultura, en su ADN cultural, la democracia. En la vecina nación se necesita una especie de monarca ilustrado, o más bien un déspota ilustrado. Y por increíble que parezca, la figura más cercana a ese arquetipo es Barbecue. Si volvemos a instaurar un gobierno estrictamente democrático en la vecina nación, estaremos literalmente apagando el fuego con gasolina. En la vecina nación, lo que se requiere es un gobierno duro con una cuota de sensibilidad. ¿Por qué? Y aquí yo voy a irme al aspecto, si se quiere, psicoemocional. Señores, es muy difícil hablar de democracia en una nación cuya etnia, de manera endógena, acude siempre a la violencia para dirimir sus problemas. ¿Y qué quiere decir esto? Simple. Un niño que va creciendo, me refiero a un niño de aquella nación, ve que entre sus congéneres más grandes, cuando se da una diferencia, los mismos acuden a la violencia. Eso no solo le sirve de referente a ese niño para ir moldeando su conducta, sino que también se convierte, digamos, en ese mecanismo interno a través del cual él asume que esa es la conducta natural a través de la simpatía. Como yo me voy acostumbrando a ver ese tipo de acciones, al mismo tiempo yo me veo obligado a sentir empatía por una de las partes, ya sea el agresor o ya sea la supuesta víctima, que en todo caso también puede devolver con violencia. En pocas palabras, en un ambiente así, las personas o los infantes que vienen creciendo activan un mecanismo de simpatía que solamente puede atisbar a imaginar las situaciones violentas. Y eso es lo que hace que se mantenga esa historia de violencia en Haití. Y usted agarrar a un ser humano y despojarlo de eso en el seno de esa misma sociedad es algo complicado, es algo complejo. Usted tendría que sacar a ese individuo de ese contexto social y propiciar que él crezca en un país donde la gente no esté acostumbrada a utilizar la violencia como primer mecanismo para dar a entender que tiene la razón. Que en este caso sería imponer su razón. Es muy complejo. Yo no sé si se puede hacer un experimento social en dicha nación para desarraigar la violencia. ¿Y por qué me enfoco tanto en la violencia? Bueno, pues porque esa naturaleza de ellos a la violencia más atroz es lo que ha impedido que se instaure todo lo demás, todo lo que puede traer civilización a ese país. Todo eso no se puede dar, no puede germinar, no puede crecer porque la violencia constante lo impide. Es la violencia lo que habría que atacar. Pero les acabo de explicar así en síntesis que eso es tan complejo como diría yo imposible. Pero por eso mismo es que se necesita una figura que infunda temor en ellos. Naturalmente, esa figura no será una fuerza de ocupación militar a quienes ellos no van a respetar, a quienes ellos van a ver como el invasor que causa indignación. No, tiene que ser uno de ellos y tiene que ser uno reconocido como un elemento fuerte, pero que al mismo tiempo tenga cierto criterio. Y de todas esas figuras, el único que cumple con todos esos requisitos es Jimmy Cherisier Barbecue. La solución más pragmática en la vecina nación es colocar directamente a barbecue de gobernador mientras vida él tenga. Créanme que el efecto de eso será, claro, aquí me estoy arriesgando bastante, que va a disminuir la migración hacia acá. Ah, otra cosa, queda el reto de ver como un gobierno dominicano se maneja con barbecue. Ya Leonel Fernández cometió el error de decirlo a chiste. Pero mientras eso se da, porque es más que evidente que barbecue anhela eso, tenemos a Ezequiel Molina hablando de la suplantación de la cultura dominicana. Y eso a mí me preocupa. Y más después de lo que dijo Santiago Riverón, el alcalde de Dajabón, de que ya al dominicano allí le da tres pitos mezclarse con una nacional de ese país. Al dominicano, pero también mujeres dominicanas que por igual les da tres pitos involucrarse sentimental y biológicamente a través de la reproducción con uno de aquella nación, eso no sería problema. No, es natural el mestizaje. El detalle aquí es que hoy día, digamos, los replicantes, si cabe el término, de aquella cultura, en vez de abrazar la dominicana, lo que están haciendo es manteniéndola de ellos. Y eso a mí no me interesa. No me interesa que una cultura, la criolla, que ha traído la prosperidad material que nos ha permitido mirar hacia cosas más elevadas, se vea literalmente, hablando, contaminada por una cultura que lo único que ha hecho, y por ahí está la muestra ahí, ¿no?, es crear pobreza en quienes la replican. Eso es muy preocupante. Por eso, yo abogo por una solución drástica. Miremos al pasado reciente. Ahí lo único que funcionó fue papadoc y baby dog. Vamos a rescatar ese modelo. Porque los intentos de democracia no han hecho más que agudizar yendo en picada. La problemática de esa nación. Es un poco difícil, pero tomen en cuenta esto. Lo estamos juzgando como una solución cruda y difícil a partir del matiz de la democracia. Quizás, si nos salimos de ese filtro y lo vemos en una posición equidistante, no nos decimos, no, no, pero es que la democracia aquí no funciona. Que elecciones y elecciones. Vamos a procurar rescatar algo que evoque en la mayor medida posible a papadoc. Y esa figura es Jimmy Cherisier Barbecue, gobernador, admitan, de la vecina nación. No se diga más.